Hanse el promo Eh, poquito a fuego Poquito a promo Lo que pides por internet ¿Qué es eso? Una flor para mí Y huele deliciosa Edward, son muchas flores Me electrocutas, Raffi Díaz Raffi Díaz, me electrocutas, Raffi Díaz Me electrocutaste, me electrocutaste Edward, son muchas flores para mí La tomaré todas Y la hueleré Wow, Edward Edward, huelen deliciosa Edward Huelen deliciosa, Edward Lo que te llega Pecato, Pecato, Pecato Pecato, Pecato Pecato, Pecato Pecato, Pecato Pecato, Pecato Pecato, Pecato Pecato Pecata Pecata Una flor Gracias Ok 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 Déjenme hablar No me manden regalos Que se me monta Por favor No me manden regalos Tengo cosas que decir Por favor Se los suplico ¡Wow! ¡Un torcido! Un torcido Un torcido, Mari Gracias ¡Cosita! Gracias Cosita, mi amor Mi vida Dime que tú estás empapada Con el reality Que lo estás viendo No me regalen algo No me regalen algo ahora Por favor Que necesito hablar Con la Cosi Un corazón Amor Gracias Dice Cosita Que se ríe mucho Con el reality Pecato 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 Una flor Gracias Pecato 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 ¡Caca! 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 ¡Repinga! ¡Oh, helado! ¡Gracias! ¡Una flor! ¡Gracias! ¡Una flor! ¡Oh, Petrito! ¡Me electrocutaste! ¡Un rayito! ¡Gracias, francés! ¡Picata! ¡Gigi! 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 ¡Picata! 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 Helado Ham Grasa Picanta Gigi 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 Picanta Gigi Picanta 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 Hot dog Hot dog Oh Pedrito Me electrocutaste Me electrocutaste Pedrito Gracias Frances Maíz Gracias PICANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANT ¡Fuego! 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 ¡Una flor! ¡Gracias! ¡Oh, Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Gracias, ay! ¡Una flor! ¡Gracias! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Una flor! ¡Gracias! ¡Gelado! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Osito! ¡Osito! ¡Todo! ¡Todo en el mundo es positivo! ¡Gracias! ¡Meow! ¡Gato! ¡Pisa! 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 ¡Una flor! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Los zapaticos de rosa! ¡Hermosos! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Oh! 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 ¡ Una flor, gracias, Sai. Una flor, gracias, Nancy. Una flor, gracias, Joa. Una flor, gracias, Nancy. La, 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 la. Gracias, Sai. Una flor, gracias, Nancy. Una flor, gracias, José. PICANTO ¡PICANTO! PICANTO! PICANTO! ¡PICANTO! 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 Una flor Oh, oh, yeah, oh, yeah Una flor, gracias ¡Picata! 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 ¡Hot Doc! ¡Gracias! ¡Hot Doc! ¡Hot Doc! ¡Hot Doc! ¡Hot Doc! ¡Gracias! ¡PICATA...! ¡PICATA! ¡Meow! ¡Gracias! ¡PICATA! ¡Helado! ¡Hum! ¡Hum! ¡Gracias, una flor! ¡Una 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 flor! ¡Rosquita! ¡Rosquita! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Chichi! ¡Una flor! ¡Una... ¡Picante! 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 ¡Un tornado! ¡Tornado! ¡Tornado! ¡Picato! 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 ¡Una flor! ¡Gracias!